Muy bien, a ver, ok, ahí viene, ahí viene, miren Slendrina, ahí viene Slendrina, oh, Slendrina, vamos a rebotarla Ah, muere Slendrina Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razer y les traigo un nuevo gameplay Y en esta ocasión vamos a probar un nuevo juego hecho por un fan llamado Jeff The Killer contra Slendrina Así es, estos dos icónicos personajes del terror en Youtube y pues vamos a ver que tal está Entonces, ahora si, vamos a iniciar, vamos a iniciar amigos Miren, podemos escoger entre Jeff The Killer y también por Slendrina, vamos a empezar primero por Jeff The Killer Entonces vale, a ver que dice, ok, hemos sido atrapados por Slendrina Y para poder detenerla tenemos que encontrar los ocho osos, ok, vale, vale, muy bien Aquí tenemos ya lo que son las reglas del juego, tenemos que encontrar ocho ositos, ya saben los ositos de Slendrina Y miren aquí estamos, órale, somos Jeff The Killer con nuestro cuchillo acá Muy bien, vamos a buscar entonces lo que son los ositos, vamos a revisar, a ver, esta habitación Uy, creo que son varias, eh, creo que esto es un laberito Muy bien, a ver, ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene Slendrina, ahí viene Slendrina Oh, Slendrina, vamos a derrotarla Ah, mueres Slendrina, no, a ver, ya está, bien, entonces, ya, la derrotamos Y ya encontramos el primer osito, muy bien, tenemos el primero En esta habitación no había nada, nada más voy a volver a entrar para checar de nuevo Eh, no, no hay nada, y miren, what, salió otro monstruo aquí Otro monstruo, ahí todo feo, uno A ver, vamos a escapar, ah, me voy, me voy, me voy Como que el cuchillo baja muy poquito A rayos, como que se traba a veces el juego A ver, eh, bueno, aquí no hay nada Ah, ya entró Lenina Vamos a derrotarla Uy, a ver, ahí está, ahí está, ya Vamos, muere, Lenina Mientos, jaja, miren, salió volando La derroté Y voló Bueno, a ver, aquí otra puerta Vale, este cuarto es nuevo Miren, otra arma A ver, a ver esta cosa Tenemos ahora un machete, miren Un super, super machete A ver, esperemos que con este Podemos derrotar más fácil a Lenina Ok, aquí otrocito, miren Este aquí atrás de la, atrás del baño Muy bien Ya lo tenemos y nos vamos ahora Uy, rayos, ¿qué es esto? Otro, otro, otro mostrillo What? Salen aquí muchas, muchas criaturas Muere, muere Lenina Uy, a ver, me quiere atacar Muere Ah, rayos Ok, ya Creo que sí Lo derrotamos más rápido, eh Con tres golpes Y es Lenina, se murió A ver, uy, la cámara se me traba Bueno, ya realizamos estas habitaciones Vamos a checar las demás Continuamos, amigos Y, a ver Bueno, aquí no hay nada Nos vamos Es Lenina todavía no viene Tenemos que encontrar esos ositos Para poder escapar Bueno, aquí tampoco hay nada Nos vamos Ok, sigue el pasillo de este lado Ay, rayos Así como que, a veces Pareciera como que voy a, este Avanzar, pero no A ver, ah, miren Ahí está Otrocito Ya tenemos tres Uy, esta cosa, miren Estas cosas quizás hay que sean Ah, ya se murió Se murió con un golpe Aquí no hay salida Nos vamos Y aquí viene el de Lenina Uy, corremos, corremos Bueno, creo que ya realizamos todo Todo aquí, esa parte Y a ver Hay que buscar más puertas Vale, aquí hay más Eh, ¿por dónde vamos? Vamos a irnos por aquí Por la izquierda Un comedor Eh, bueno Aquí no se ve ningún oso Aquí hay un reloj No podré destruirlo Ah, no No hay nada Mira que Aquí viene otra vez la Lenina Otra vez Nos está siguiendo Nos sigue Pero Como que no está tan difícil Derrotarla, eh Mira, aquí otro oso Otro oso Voy a tomarlo Bien, entonces tenemos cuatro Uy Vaya, me pegó esa cosa Es una especie como de zombie ¿No? Algo así A ver, ya Me voy Entonces, ahora subimos por aquí Vale Un segundo piso Hay un segundo piso Eh, a ver ¿A dónde? Bueno, voy a irme de este lado Vamos a revisar A ver, cajas Ay, como que me molesta un poquito Aquí, eh Jeff the Killer Como que a veces no deja ver bien A ver No vuelvo a retar a ustedes amigos ¡Mueran! ¡Mueran! Eso es ¡Ah! ¡Otra Lenina! Ya me salió otra A ver ¡Muere! Ya, listo Con dos golpecitos Y la derrotamos ¡Miren otro oso! Otro osito Voy a tomarlo Me está pegando algo ¡Ah! Esta cosa Miren estos Son como enanos ¿Quién sabe qué cosa es? A ver, ya Ya tenemos ¿Cuántos ositos? Cinco Cinco ositos Eh Bueno, aquí no hay nada Tampoco Nos vamos Nos vamos ¡Ah! Rayos Es que viene siguiéndome Esplendrina Y trae compañía ¡Ah! Y si me están bajando, eh Sí, bajan la energía ¡Muere! Listo Ya, a ver Chicamos el siguiente cuarto Ok ¡Ah! Miren, salió Debajo de la mesa Salen en las habitaciones Es como una trampa O algo así Ok Otrocito Otrocito Ya tenemos seis Seis Nos faltarían dos ¡Uy! Para terminar A ver, muera Muere, Lerena Ya Listo Nos derrotamos Nos vamos Ya tenemos seis ositos Nos faltarían dos Nada más Esto que es una cuerda Un lavabo Y no No hay nada A ver, aquí este lado Me marcó aquí el amado ¡Ah! Aquí está Miren, aquí está Los ositos que casi no se ve Ok Vale, aquí vienen otra vez Los monstruos estos Nos vamos ¿Qué es eso que se escucha? Se escucha como un Una criatura, no sé ¡Ah! ¡Miren! ¡Es el Enderman! ¡No, machen! ¡Vienes el Enderman! También hay que derrotarlo ¡Muere! ¡Ah! Ya De un machetazo en la nuca Se murió Bueno Tenemos siete ositos Y ya nos faltan nada más uno Y terminamos, amigos ¡Terminamos! ¡Miren! ¡Acá está! ¡Aquí está! Y entonces ¡Ya! Terminamos Terminamos Ahora sí Sería cosa de escapar Vamos de regreso Vamos para allá Ok Creo que ya no salen monstruos, eh Ya no se ven Vale, parece que ya desaparecieron, eh Con agarrar los ochositos Ya se van Y... ¡Listo, amigos! Hemos derrotado a Slendrina Ahí está Jeff the Killer Es el mejor Este... Personaje de terror Adiós, Slendrina Bueno, amigos Creo que este gameplay Se me hizo muy corto Así que vamos a aventarnos El otro Pero ahora jugando con Slendrina A ver, este... No me aparece el mouse Creo que... Creo que va a tener que reiniciarlo Sí, porque no No me sale el mouse Y ahora sí Vamos a coger a Slendrina A ver cómo está esto Eh... Dice lo mismo De la otra vez Que tenemos que tener A Jeff the Killer Y tenemos que encontrar ahora Ocho fotos Ok, vale Entonces vamos a hablar en siguiente Y comenzamos, amigos Ahora somos Slendrina Tenemos igual un cuchillo Ok Nada más que el mapa Ya es diferente Ya cambió Ok, ahí viene Jeff the Killer Ahora va a ser El que nos va a perseguir Miren, ahí está Ah, rayos A ver Va a ser cuchillo Esto va a ser una... ¿Un gran qué? Como el meme, ¿no? Una pelea de cuchillos, ¿no? Duelo, duelo A muerte con cuchillos Ya saben Bueno, a ver Este... Vamos a irnos aquí por la derecha Ok, otra vez Jeff the Killer Vamos a rotarlo Duelo a muerte con cuchillos Vamos Eso es Listo Ya Ok Más habitaciones Esto me está Eh... Como que... Este... Digamos Confundiendo un poco A ver Eh... Ah, dice que son fotos, ¿va? Bueno Parece que aquí no hay... No hay nada Ya me salió Jeff the Killer Rayos Me está... Dando por atrás Con el cuchillo A ver Listo Lo retamos Muy bien, miren Aquí está la primera foto Perfecto Tenemos la primera ¡Ah! Ahora salen otros monstruos diferentes Miren ¿Y qué es esto? ¿What? ¿Qué es esa cosa? Es un cochino Un cochino poseído Se le ven los ojos rojos ¡Hala! No manches Ah, vámonos Ah Rayos Creo que voy a necesitar Una nueva arma Porque si el cuchillo Baja muy poquito A ver No me voy a rezar Por si No se me olvidó Por aquí otra foto Ah, no Parece que no hay nada Muy bien Ah Viene Jeff the Killer Me viene siguiendo Eh... A ver por aquí Bueno Creo que aquí no hay foto Vamos a rotar ¡Ah Jeff! ¡Muere! ¡Ah! Rayos Es que me da Me da con el cuchillo A ver aquí abajo No No hay nada amigos Ahí viene otra vez Se regresó Me tuvo miedo Bueno A ver de este lado Vale Otra foto Vientos Ya tenemos dos Dos fotos Ah Estos enemigos Son muy molestos Se me juntan Se me juntan aquí todos Rayos Sí Necesito Necesito otra arma A ver si también me dan El machete aquí Con el cinerina Bueno Ya pasamos esta parte Vamos a ver por aquí Otra foto Muy bien Tres Ya tenemos tres fotos Rayos Rayos Ah No Estas cosas Ah son ratas Miren Se les va a ir la cola No Me están bajando Mucha energía Como que está Está más difícil aquí Con el cinerina Bueno A ver Otra habitación por acá Eh Ok Ah Me están pegando esas cosas No Voy a tener que huir Huyo Huyo A ver De este lado Rayos Es que me vienen siguiendo Me vienen siguiendo No No Corro Corro Ok No hay foto No se ve nada Por aquí No Me voy Me voy Me voy Ah no Tengo que rotarlos Porque Se me están juntando Y Me están aquí Bajando la energía Muy rápido Ya nos falta esta cosa La rata Muere Ya Listo Listo la rata Eh Hicenos foto Va No No es Vale Huimos Ahora Oh ya no recuerdo Por donde vengo Creo que aquí es donde vengo Voy a entrar por acá Ajá Si nos faltan estos cuartos Ahora este A ver Eh No No hay foto Ok Ahora Tenemos que ir hacia abajo Ahora Hay un sótano aquí Bueno A ver Vamos a irnos por acá Necesito otra foto No hay foto No No hay amigos Ah Aquí está Aquí está Aquí está Ah es que casi no se ven Eh Bueno están bien chiquitas Ok Ya más que le dan dos de estos Vale Vale Los derrotamos Creo que les bajo más Si le pego en la cabeza Eh A ver Ahí está Listo Derrotamos a Jeff Ahora vamos a poner otra foto Ok Otra Mientos Ya tenemos cinco Cinco nos faltaría Nada más Tres Y logramos escapar Nada más que ya me están saliendo Demasiados monstruos A ver Por aquí No No hay No hay foto Tampoco Ah Rayos Se están juntando aquí todos Ah Ya me Ya me Emboscaron aquí Bien Ahora More More Jeff Vamos a derrotarte Listo Vamos Ah No le doy No le doy Mientos Ya Vámonos Creo que ya era todo esto En mi sótano Espero que no Se me haya pasado una Y ahora Creo que faltaba Esta habitación Ah No No hay foto Rayos Rayos No No hay Ah No me deja pasar More More Jeff Rayos Si Si Este Se complica un poco Cuando se hundan todos Todos los enemigos aquí A ver De este lado No No hay foto Bien Creo que ya pasé por acá No Si Ya pasé de este lado Ok Ya Me regreso Me regreso No Ah Otra vez ya vino Jeff Tenemos que encontrar Las últimas fotos Que nos faltan Nos faltan todavía tres Tres fotos Y logramos escapar El problema es que ya perdí el camino Ya no sé por dónde Por dónde ir A ver Aquí ya pasamos Ok Aquí es donde empezamos Fuimos por la Aquí por la Ah Por la derecha Ahora vamos por la izquierda Entonces vamos por la izquierda A ver esta habitación Es que se traba Se traba A veces como que no entra Bueno no hay nada aquí Me voy Me voy Ya viene ahí Jeff the killer Tampoco Tampoco aquí viene nada Ah Ya me cerraron Oh Ahí hay una foto Miren Estoy pegada en la pared A ver Ah La rata está Me está pegando la rata Me muerde Oye amigos Tenemos seis fotos Ahora checamos Estas habitaciones Ok Aquí otra Mientras Seis Siete Y ya nos falta la última Ah La rata está Es que me tapo en el camino Y ya no Ya no puedo Avanzar Ah Ya se me juntaron acá todos No 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 Me están bajando Ya Rayos 48% Uf Uf Ala Casi Casi Me matan No manchen Falta una foto Ah Miren aquí está la katana Ya Justo cuando yo voy a terminar Aparece Oh rayos Bueno Este Me falta nada más una foto Una foto El problema es que Ya regresamos todas las habitaciones Y no salió Ah Aquí está Jeff the Killer Muere Bien Si miren ya Así con Con tres katanasos Y ya se muere Y solamente nos falta una foto Una foto Y otra vez hay que recorrer Todos Todos los cuartos Porque no me salió aquí Ah No encuentro No encuentro la foto Ya regresé aquí al principio Pues donde se quedó Es que Cuesta encontrarlas Porque uno se confunde con Con la pared Como es gris Y las fotos son como grises Ah Rayos Dónde estará Dónde estará la foto Que nos falta A ver Creo que me faltó Este Revisar bien Estos cuartos Por aquí A ver Debe estar por acá Es que no se ven Les digo Se confunden Ah Acá está Miren Acá está Muy bien Ya tenemos La última foto Última foto Agárrala Agárrala No No la agarra No la agarra A ver Vamos a derrotar a Jeff Bien Listo Listo amigos Ya Encontramos las 8 fotos Adiós Jeff Ya me voy Adiós Y Listo amigos Listo amigos Ya Logramos Escapar Ahora si Miren Listo Hemos derrotado A Jeff The Killer Y pues bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar lo que es Este nuevo gameplay Probando este nuevo Juegito de terror Que bueno si estuvo Algo entretenido Aunque si muy corto Pero bueno Este es un juego Hecho por un fan Y la verdad Le quedó muy bien Aunque si se nos disfrutó Un poquito lo que es El segundo nivel Con Slendrina Ya que para encontrar La foto si se confundía Un poco con la pared Y bueno Espero que este nuevo gameplay Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También escríbanse al canal Y recuerden Activar la campanita Las notificaciones Para que les llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.